Ahora, pero déjala galopar, no la pares, ahí, ahora gira, al otro lado, bien, pero sin que se pare, un círculo un poco más ancho, porque ya está desentrenada, entonces no está tan flexible, por eso no puede doblar tan rápido, venga, que me estoy ahogando con este hombre, a ver, espera, que me he ido, sigue, 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 tú sigue, no me hagas a mi caso, venga, venga, sigue, va bien ahora, eso es, ahí, ahora va bien, sigue ahí, estoy demasiado cerca quizás, ahí, muy bien, amplía un poco, un poco más amplio el círculo, y luego lo empequeñeces, pero dale pierna, que no se pare, que va muy bagaza, vamos, sigue, baja las manos, más suave las manos, bájalas, no te agarrotes tanto en la mano, muy bien, dedos, dedos, abro y cierro, pero no tiro, no, rígido, vale, paraste tú, ah, vale.